hola qué tal silvia gracias por la compra aquí tengo el equipo que hizo favor de adquirir es un celular motorola el modelo es 116 es para telcel vamos a checar como como luce el equipo lo vamos a sacar de su cajita primero voy a enseñar la caja si es la caja original un poquitín maltratada de por acá pero en la caja original vale lo vamos a abrir y aquí está el equipo realmente es pequeño su tamaño es pequeñín pero es bonito el equipo si su equipo nuevo así luce y ahí se puede ver en todo su esplendor aquí trae su tapa es la tapa original nueva si si lo abrimos de aquí abajito así así luce por dentro ok ok con que viene el equipo vamos a ver qué trae adentro la caja trae manos libres si trae su cargador que es motorola original nuevo su pila también es nueva y original motorola y manual sale su manual está bien el manual no es como los manuales de ahora modernos que nomás son una página no este es su manual más en forma sale ok fuera de la caja yo le voy a enviar algunos regalos este es uno es un adaptador internacional le voy a estar enviando esta otra es una lamparita y le voy a estar enviando un chip del cel 4.5 con este número hay que ponerle 50 de saldo si es que lo queremos activar ok qué vamos a hacer con el equipo pues le vamos a poner un chip de prueba le vamos a poner este chip al cual ya le pegué cinta adhesiva transparente y recorte sobrante para que no se quede atorado se lo vamos a poner en esta posición así como como está aquí ahí queda y ahora le vamos a poner su pila vamos a poner su pila en esta posición ahí está y lo vamos a cerrar este se cierra a presión si ahí queda muy bien ahora para encenderlo vamos a mantener oprimido el botón este de este lado si ahí empieza a cargar vamos a hacerle un poco más de acercamiento al equipo ok aquí le vamos a decir que no y aquí nos podemos regresar con este mismo si o colgar así y ahí nos quedamos en esa pantalla se puede ver que la pila luce llena no sé si la logren ver se ve verde este puntillo se ve verde ahí y dice telcel y ahí se ve que tiene señal entonces voy a hacerle una llamada a ese número que es de prueba y vamos a contestar la llamada si es probable o es bien seguro que a la hora que conteste yo se vise el sonido porque tengo muy pegados los equipos uno de otro ahí está dentro la llamada voy a contestar acá y voy a poner altavoz bueno bueno ahora voy a colgar muy bien funciona perfectamente el equipo yo no encuentro ningún problema si ya también nos podemos ir a menú aquí en esta parte y desplazarnos si a donde queramos ok esa era la prueba de funcionamiento del equipo para apagar se apaga acá también se mantiene oprimido bonito equipo son de esos equipos antiguitos todavía resisten los golpes bien si no les pasa nada vamos a quitar el chip de aquí abajo hacia arriba le vamos a sacar el chip con cuidado así y así queda este es el equipo que le voy a mandar agradezco la compra y mando saludos